Y ahí entonces se puede decir, bueno, Jaime está predispuesto a tener Alzheimer por determinadas características genéticas. Claro, por ejemplo. ¿El Alzheimer es hereditario? El Alzheimer es hereditario y no es hereditario. A ver, explícamelo. Hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La que se llama enfermedad de Alzheimer familiar, como ya lo dice el término, transcurre en familias, y esa sí es fuertemente hereditaria. Por suerte, eso es entre el 1 y el 2% de la prevalencia de la enfermedad. Es decir, en la población general, si tomamos todos los enfermos de enfermedad de Alzheimer, solo el 1%, el 2% van a tener esta enfermedad familiar. La característica de la enfermedad familiar es que, en general, comienza tempranamente en la vida. Puede empezar a los 30 años, fíjate, un enfermo de Alzheimer de los 30 años, a los 60, todos ya tienen enfermedad de Alzheimer. Y hoy sabemos, hay tres genes que sufren una mutación. Una mutación en un gen es un cambio bioquímico dentro de la estructura del gen. Si tienen esa mutación, que hoy se pueden estudiar en Uruguay, el 95 al 100% van a tener una enfermedad. ¿Y puedo prevenirla? Esa es una buena pregunta. Te distraje, perdóname, porque me quité de los dos. No, no, te iba a ir al 98, el 92% de los otros, se llama enfermedad de Alzheimer esporádica. Esa puede o no tener antecedentes familiares y esa está vinculada a una genómica totalmente diferente. Y también podemos estudiar los genes, o muchos de los genes vinculados a esa enfermedad que es la más frecuente. Y por supuesto, si yo tengo ese gen, por ejemplo, uno de los genes que predice entre el 30 y el 40% la posibilidad de desarrollar una enfermedad de Alzheimer es el gen de una proteína que se llama apoproteína E, en las cuales tenemos tres, los seres humanos tenemos tres formas genómicas para esa proteína. La E2, la E3 y la E4, los sujetos que tienen la forma E4, o sea que tienen un gen para producir la apoproteína E4, tienen un aumento dramático del riesgo de desarrollar una Alzheimer. Por ejemplo, si tenés una sola copia del gen ApoE4, tenés más o menos tres veces el riesgo que alguien que no lo tenga de desarrollar Alzheimer, mientras a veces son 300%. Y si tenés los dos genes, tenés 15 veces, es decir, 1500% más que aquel que no los tiene. Por lo tanto, si vos tenés una APOE4, sí tenés que hacer cosas para tratar de prevenir la aparición de la enfermedad. ¿Qué cosas? Ah, bueno. Ahí tenés que ver los otros factores del riesgo de la enfermedad. Si los tenés, hay que combatirlo. Por ejemplo, una enfermedad vascular, la hipertensión arterial, es un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, la obesidad, si tenés una APOE4 y obeso, tenés mayor riesgo. Por ejemplo, tu nivel educacional. Increíblemente, el nivel educacional pesa un 7% en los riesgos de la enfermedad. Y el corte está en las personas que han estudiado menos de 14 años, tienen 7% más de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que las personas que han estudiado más de 14 años. Entonces, si tú le vas sumando todos los factores de riesgo, sabes por dónde empezás a atacarlo. Claro. Y, por supuesto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un departamento de prevención de enfermedad de Alzheimer, en el cual lo que hacemos es, justamente, estudiar todos los factores de riesgo modificables y no modificables de la persona, estudiar su genómica, estudiar biomarcadores, se estudian biomarcadores, tanto a nivel cerebral como a nivel de la sangre, como a nivel del líquido cefabroquidio, y con eso haces un panorama que te da una sensibilidad del 95%, que quiere decir que de 100 sujetos que estudio, el 95% voy a captar sus riesgos. Y una especificidad que anda en el entorno también del 95%, que quiere decir que los que realmente encontré son verdaderos, son verdaderos positivos. Claro. Entonces, a partir de ahí, la persona tiene, en los momentos en los cuales puede tomar una decisión sobre su vida, bueno, este es el panorama, esto es lo que tú tendrías que hacer. Y, a su vez, prepárese para esto por las dudas. Recuerdo, creo que fue el último de tus libros publicados, más allá de los trabajos científicos de divulgación masiva, el de la felicidad. Sí, ese fue el primero. Ese fue el primero, ahí va. Pero, digamos, ambos libros tenían el cerebro como que... Bueno, ese sí. En la tapa. Sí, sí. La ciencia de la depresión fue el último. Exacto, sí. Y después se tuvo la ciencia de la felicidad. El tema es, en la tapa de tus libros está el cerebro. Ahí estamos viendo justamente la tapa del doctor del libro. Es un libro agotadísimo, además, porque es un libro de divulgación fantástico. Pero, justamente, quería mostrar la tapa, porque es el cerebro. Y mi pregunta es, ¿cuánto no sabemos de lo que pasa en ese órgano? Qué buena pregunta. Y creo que los que escuchan se van a sorprender, porque uno escucha corrientemente decir, del cerebro sabemos solo el 5%. Del cerebro prácticamente no sabe nada. Bueno, están equivocados. Del cerebro sabemos muchísimo. Queda mucho por saber. Pero, para que tengan una idea, el año pasado, el año pasado fue un año muy importante en la ciencia. Pero el año pasado, la Unión Europea, que había llamado 5 años antes a que se presentaran proyectos de investigación, para un financiamiento de mil millones de euros. Imagínense, dar mil millones de euros para desarrollar un proyecto de investigación. Por supuesto, se presentaron una enorme cantidad de proyectos, desde astrofísica, física, química, biología. ¿Quién ganó ese grant, esa cantidad de dinero enorme? Lo ganó un suizo que promete que en el año 2028 va a ser el primer cerebro humano artificial. Yo no, les digo con fraqueza, no creo que en el 2028 la investigación de este grupo logre hacer un cerebro humano artificial. Con fraqueza no lo creo. Sí creo que va a ser en ciertos años. ¿Qué haría un cerebro humano artificial? Bueno, lo importante es que si tú puedes tener toda la información como para producir un cerebro humano, eso implica que yo voy a poder reconstruir tu propio cerebro si tenés, por ejemplo, un accidente de tránsito, si tenés, por ejemplo, un tumor en tu cabeza, si tenés, por ejemplo, una malformación vascular que te tengo que sacar la mitad del cerebro. Porque al poder reconstruir por lo que se llama la ingeniería inversa, porque tengo el conocimiento de cómo armo tu cerebro... O sea, es un disco externo, un disco duro externo. No, exacto. Bacapeo tu información, tengo tu información, es decir, la información de Jaime Clara, que es única, la tengo continuamente actualizada fuera de ti. A ti te pasa algo, yo te hago el cerebro nuevo y te cargo la información. Porque cuál es el tema, a ti hoy te pasa algo. Y aunque tengamos la tecnología para lograr que tu cerebro vuelva a ser un cerebro sano, y la información serías como un disco duro sin data. Empezaría Jaime Clara, o sea, a partir de los 40 años, sin información. A ser un Jaime Clara distinto al que era, por supuesto. Obviamente. O sea, que por eso la importancia de este proyecto. Este proyecto va a ser totalmente revolucionario. Si el tipo logra... Bueno, fíjate que le dieron mil millones de euros. O sea, si él logra realizar... No deje de ser fascinante. Y todos los jurados... No deje de ser científico. No deje de ser fascinante eso. Bueno, yo aparte estoy más que fascinado porque obviamente soy un neurocientífico. Sí, claro, por eso. Tal vez un oncólogo o un cardiocientífico no esté fascinado porque la plata no va para ese lado. También le digo, y a veces yo joro con mis amigos, ¿no? O sea, el corazón, por favor, el corazón... Con poquitos genes te hago un corazón. O sea, es una bomba. Te puedo sacar el corazón, poner el de otro. No, el cerebro es la máquina más fascinante. Fíjate que Robocop lo único que no pudieron cambiarlo fue el cerebro. O sea... Por eso, esa pregunta que tú hacías. ¿De qué sirve poder producir un cerebro humano artificial? Y sirve para eternizarnos, por ejemplo. Porque cuando nosotros podamos vivir fuera de nuestro cuerpo... Porque nosotros, por supuesto que somos nuestro cuerpo, pero no somos solo nuestro cuerpo. No, alma, mente, cuerpo. Sí, ahí está. Digamos que, de punto de vista de neurocientífico, esos términos no los usamos. Los usamos. Sí, usamos conciencia. Lo que llamamos alma o mente para los neurocientíficos es la conciencia. Que es un espacio virtual que produce nuestro cerebro donde ahí podemos ir poniendo diferentes tipos de información para poder operar en el mundo de la realidad que construimos. Pero entonces, cuando podamos tener a nuestro lado un cerebro que nos representa a nosotros y que podemos vivir fuera de nuestro cuerpo, vamos a ser eternos. Tus libros, ciencias de la depresión, el anterior vinculado al tema de la felicidad, son dos circunstancias muy actuales. Muy actuales. Por un lado, el ser humano busca la felicidad a través de muchos mecanismos. Yo lo podría encontrar en un cuento de Cortázar, otros necesitan de fármacos o del alcohol o de las drogas o lo que fuera. Pero también, por otro lado, esa euforia que a veces se encuentra artificialmente también genera depresión, para lo cual artificialmente y a través de fármacos se lo combate. Uno siente que es un tira y afloje del cuerpo humano, del cerebro. ¿Qué opinas de ese momento que estamos viviendo? Bueno, primero, la búsqueda de la felicidad está desde los albores del desarrollo de la especie humana, ¿verdad? Sí, pero desde el punto de vista neurocientífico... No, no, claro. El hecho que ha sido siempre muy difícil lograr esa armonía por la cual nos sentimos felices. Entre otras cosas, porque los seres humanos tenemos la capacidad de hacernos preguntas que nos generan situaciones complejas. Como, por ejemplo, si tú no adhieres a una creencia, por ejemplo, religiosa, tienes una cantidad de preguntas que son muy inquietantes, ¿verdad? O sea, me voy a morir, tengo que vivir toda mi vida sabiendo que voy a desaparecer, sabiendo que si envejezco voy a sufrir porque me voy a enfermar. Es decir, nacemos ya con una cantidad de preguntas que nos hacemos que nos alejan de la posibilidad de esa armonía para ser felices. Y por supuesto que el hombre ha ido buscando diferentes alternativas para eso, incluso el hombre primitivo, ¿verdad? El hombre primitivo que buscaba explicar eso que no podía explicar desde el conocimiento a través, por ejemplo, de la fusión espiritual con un dios, usando tal vez para ello determinados rituales y o productos que sacaba de la naturaleza, que producían una disociación de su conciencia y que era como una vía de acercarse a los dioses, ¿verdad? Y bueno, el hombre moderno, el hombre actual, sigue buscando esa felicidad usando, como tú decías, diferentes mecanismos, ¿verdad? Yo creo que la felicidad como armonía se puede lograr si uno tiene una actitud activa para tratar de entenderse a sí mismo, tanto desde el punto de vista biológico y usar todo lo que la medicina actual nos brinda para mantenernos sin ruidos en nuestra biología, pero desde el punto de vista psicológico también, si uno ve que tiene determinadas conflictivas, que tiene problemas adaptativos, problemas vinculares, no quiere decir que tenga síntomas, simplemente normalmente uno funciona y ve que hay cosas que me cuestan, hoy se puede buscar ayuda, buscar ayuda seria, ¿verdad? A través de una psicoterapia, por ejemplo. Y si ya tiene sí problemas como ni que hablar, si sos adicto a algún fármaco, legal o ilegal, no importa, si tiene síntomas, por supuesto, ahí sí buscar ayuda profesional, en este caso va por el lado de la psiquiatría, que la psiquiatría viene ejercida, une justamente lo biológico a lo psicológico y a lo social, ¿verdad? En el cual el encuentro con un psiquiatra es un encuentro donde se pone en juego, no solo los mecanismos biológicos, médicos que conoce el psiquiatra, sino también los psicológicos, psicopatológicos, psicosociales, antropológicos, como para poder darle a esa persona una solución que no pasa solamente por aceptarle un fármaco, ¿verdad? Aunque, por supuesto, los psiquiatras somos los únicos que manejamos los psicofármacos, ¿verdad? Bueno, no, no los únicos, otros médicos lo pueden hacer, pero los psiquiatras estamos entregados especialmente para explicar, exactamente. Álvaro, ¿hay males como la depresión, por ejemplo, que se ponen de moda? Sí, 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 ¿por qué se ponen de moda? Porque aumenta su cantidad, es decir, su prevalencia, se ponen de moda, por ejemplo, la depresión, como el Alzheimer, son enfermedades que aún están aumentando dramáticamente. Está bien, pero no se contagian con las paperas. No, no se contagian. Por eso. Pero el tema es que como, por ejemplo, una depende, el Alzheimer, fundamentalmente de la edad, entonces, fíjese, durante el 99.9% de la evolución humana, los humanos no pasaron los 25 años. La expectativa de vida de un ser humano, durante el 99.9% de nuestra evolución de 2 millones de años, la expectativa de vida era 25 años. Por lo tanto, no estamos preparados para ser viejos. O sea, cuando empezamos a envejecer, nos llenamos de enfermedades. Y además la ciencia hace que vivamos cada vez más. Por eso, por eso es que aumenta dramáticamente la cantidad de enfermedades asociadas a la edad. Entre ellas el cáncer.